¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha cogido la mierda esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde más quieres ir? Están allí arriba Puede que también se han sido Un crack Un crack Es muy bajo Es muy, 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 muy Muy, 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 muy ¿Qué se lo hace? Ay, buena Wow ¿Cómo? No, no, no Nice Coming, I'm coming Give your own En la calle ¡Ve! 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 Se fue por aquí debajo Tengo 7 Medic Kits ¿Dónde voy, brother? No ¿Qué mierda es esta? ¿Dónde? Está dentro Bobo ¿Dónde está dentro? ¿Dónde está dentro? ¿Dónde está dentro? ¿Dónde está? ¿Dónde está dentro? ¿Qué? ahhhh yoinx joder se han tirado se han tirado se han tirado ¡Crack! ¡Crack! ¡Dead! Granada, granada ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Tiene un team más ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aboven! Creo que están abajo Ok ¡San arriba! ¡I have jump pad! ¿Qué quieres hacer? ¡Oh! ¡Ult! ¡Aboven! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! Creo que si lo ponemos aquí... ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorry, sorry, sorry! ¡Fuck! ¡Tío, estoy por el agujero! ¡Qué triste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¿Se tirarán? Yo creo que con el jump down, no... ¡Digo, no compré eso, eh! ¡Oh! 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 ¡No tengo! ¡Fuck! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡No hay! ¡Suscríbete al canal! Puta madre tío, no le pega ni un tiro ¡¡Pusión, puño, puño!! ¡¡Cracias! ¡¡Pusión, puño!!! ¡¡Pusión, puño!!! ¡Oh! ¡Qué bonito que ha dado! Nice. GGs. Ha jugado muy bien el WhatsApp. Wallblade. ¡Mamma mia! ¡Suscríbete al canal!